Hola gente, está entrando gente todavía, pero vamos, si les parece, vamos a empezar la charla de hoy. Solo quería hacerles un par de comentarios con respecto a la presentación de la semana que viene, lo que sería el taller, que es el único taller que vamos a estar teniendo, como ya un poco les adelanté. En la página del Google Drive les hemos cargado una especie de, no es ni siquiera un instructivo, es ni siquiera una especie de guía que hace algunos comentarios como para que los que quieran hacer alguna presentación sobre su experiencia de trabajo, de vida, alguna vinculación que encuentren con la agroecología, desde el trabajo que ya están haciendo, o desde su acercamiento quizás a través de este curso, de alguno u otro, lo puedan llegar a hacer. La idea básica del taller es intercambiar experiencias, vivencias, miradas, particularmente porque este es un grupo rico y diverso con distintos objetivos, es decir, que no es un grupo con un único objetivo, sino que tenemos gente participando que tiene distintos objetivos y distintas miradas con respecto a todo esto. Entonces, lo que estamos haciendo es justamente abriendo el espacio para un taller en el cual todos podamos estar intercambiando alguna de esas miradas. Creo que Manuel ya les mandó una especie de PowerPoint, o está puesto también en la página, y lo que le pediríamos es que los que quieren estar participando nos manden por email simplemente un título o el título tentativo de lo que quisieran exponer, y eventualmente también, por supuesto, su región, ciudad y país, como para poder ubicarnos un poco más y hacer una composición de lugar. Por supuesto, no todo el mundo va a estar pudiendo participar o eventualmente tener ganas de preparar algo, dedicarle tiempo para preparar algo, pero seguramente algunos lo van a querer hacer. Entonces necesitamos, como para ordenarnos un poco, saber o tener una tendencia de las personas que estarían participando y armar una pequeña grilla para mandarla durante la semana a todos ustedes. Eso como comentario. También algunos preguntaban con respecto, bueno, cómo evaluábamos este curso y, digamos, las distintas perspectivas. También les pusimos un breve comentario instructivo de cómo estamos tomando los exámenes virtuales hoy en día para el proceso de certificación. Es un examen bastante simple y accesible, que básicamente lo podríamos considerar una autoevaluación. Desde ustedes hacia ustedes mismos, en términos de lo que yo voy a estar haciendo, revisando un poco lo que ustedes estén planteando como tal. Entonces, dicho esto, creo que esas son las dos aclaraciones que tenemos como para que ustedes puedan tener más claridad sobre tanto el taller que hacemos el lunes que viene y el examen final que lo tomamos después del día 14 de diciembre o el día 14 de diciembre con un envío de ese material y el desarrollo del mismo material durante esa semana para entregar hasta el día 21. Entre el 21 aproximadamente, o el 23 creo que les habíamos puesto más que el 21, el 23, para darle un poquitito más de tiempo a elaborarlo. Lo que pedimos es que ustedes puedan usar los materiales de forma totalmente libre, tanto esos materiales como todos los otros que tengan. Lo único que nos parece importante es que en ese tiempo no intercambien ideas con ningún otro compañero, porque el examen es autoevaluación, se estarían engañando a ustedes mismos y que puedan responder desde lo que aprendieron y lo que pensaron y vieron en función de esto, no mucho más. Nosotros luego le hacemos una evaluación y le devolvemos esa evaluación con un certificado enviado como curso extracurricular, enviado y certificado por la Fundación Bell. El GEPAMA lo firma también. Así que bueno, básicamente esos son los comentarios que teníamos para hacerles de las cuestiones más administrativas o formales del material. El material se está subiendo todo al Google Drive, inclusive también el material de este taller. Este material de la semana esta ya está cargado también, para los que no tuvieron tiempo de verlo. Les voy a insistir en esto, como lo vinimos haciendo hasta ahora, no es para que se la pasen leyendo todo lo que estamos poniendo. La idea es que tengan su biblioteca de agroecología con una buena cantidad de material. y la puedan socializar también, porque parte de eso es también eso. Es decir, todos los libros que les estamos dando y los materiales, qué bueno que sería que ustedes lo puedan socializar con otras personas o mandarle los materiales a otras personas que no tienen tiempo, que por otro motivo este no puede estar. Pero que por lo menos les muestra a ustedes la... A ver, no es la palabra exclusiva, sino una mirada de lo que nosotros pensamos es la agroecología, que puede haber otras opiniones y otras perspectivas, pero hoy como la cosa está tan en discusión, me parece que tener algunas miradas y basado en algunas de las ideas de lo que estamos estudiando está interesante. Así que dicho todo esto, les voy a estar pasando una presentación, después hacemos un breve descanso y luego abrimos el espacio para el intercambio de comentarios, preguntas, sugerencias, como venimos haciendo siempre, si les parece. Gracias. 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 Bueno, vamos a estar viendo algunos temas que ya nos meten un poco más en profundidad dentro de lo que es el agroecosistema y los procesos y el uso de los recursos locales. Ustedes recordarán claramente, nosotros ponemos mucho énfasis en la agroecología y en la utilización de la misma desde el punto de vista de los recursos locales. Por eso también ya creo que queda bastante claro el hecho de que la agroecología de por sí responde a una perspectiva de economía social, de economía local también y fortalecimiento de esas capacidades. En ese sentido, lo primero como para tener bastante en cuenta y vinculado con esto es la perspectiva del agroecosistema como tal, que recalcamos también. El agroecosistema es un ecosistema transformado, al igual que como Morelo lo llamaba los sistemas transformados naturales en ciudades a un nuevo ecosistema. El agroecosistema son comunidades de plantas y animales que interactúan con el medioambiente, el medioambiente físico y químico y que de por sí, como lo venimos diciendo, ha sido modificado especialmente para producir alimentos, fibra, combustibles, tanto para el consumo humano como para su procesamiento. En definitiva, la producción de biomasa y la extracción de esta biomasa de ese sistema con un uso fuertemente antrópico, sea para la alimentación humana directa como para la alimentación humana en forma indirecta también. En ese agroecosistema, una de las características o cuestiones importantes que nosotros tenemos que buscar, hacer crecer, optimizar, promover dentro del agroecosistema son procesos ecológicos, y esos procesos ecológicos es importante tenerlo en cuenta que se recuperan, no es que aparecen de la noche a la mañana, sino que se recuperan a través justamente de la limpieza o del proceso de transición en el cual nosotros vamos llevando exclusivamente a ese agroecosistema, hacia una situación de ir eliminando lo que eventualmente podrían ser los productos o los derivados de la agricultura industrial para construir y para recuperar muchas funciones. Muchas de las funciones que estamos recuperando es justamente una de las cuestiones básicas de que vuelva la flora y la fauna, que para nosotros es importante. Entonces, fortalecer la inmunidad del sistema, de nuestro agroecosistema, es relevante. Es decir, el funcionamiento apropiado de ese sistema como controlador natural de plagas. Y esto un poco lo hablamos, esto es una de las características importantes a tener que no tienen la agricultura industrial y tampoco la agricultura convencional. Hay que también buscar rápidamente disminuir la toxicidad a través de la eliminación de todos los agroquímicos o agrotóxicos que se vienen utilizando, sea en lo urbano, sea en lo rural, sea en la interfase. Optimizar la función metabólica, es decir, otra característica importante que se inhibe a veces cuando uno utiliza agroquímicos es el funcionamiento metabólico del sistema. Ese funcionamiento metabólico hace que un conjunto de actores importantes dentro de la naturaleza, por ejemplo, los famosos escarabajos estercoleros, desaparecen rápidamente cuando uno termina aplicando algún producto químico o tratando a los animales con algún producto químico que los termina eliminando, todo lo que tiene que ver con la ivermedicina en el tratamiento del ganado, es un ejemplo clásico de todo este proceso. La construcción de un balance de sistemas regulatorios que van desde el ciclo de los nutrientes hasta el ciclo del agua, los flujos de la energía y también la regulación de las poblaciones en el cumplimiento de todas sus funciones biológicas, desde la cuna hasta la tumba de los insectos, es decir, que puedan convertirse y que puedan avanzar en todo su proceso biológico hasta el proceso de reproducción incluida. Esa es una característica importante que a veces también se pierde, es decir, los insectos, especialmente los controladores biológicos que no son importantes, deben cumplimentar todo este proceso y esto lo tenemos que garantizar a través de las prácticas de manejo. Aumentar la conservación y la regeneración de los recursos del suelo, yo diría no solamente los recursos del suelo, sino del agua y de la agrobiodiversidad y de hecho promover el aumento de la productividad biofísica de ese sistema, que se puede lograr justamente de la mano también de qué cosa que habíamos hablado ya hace un par de semanas, de la estabilidad del sistema. La estabilidad del sistema también promueve, seguramente ya habrán tenido tiempo de ver el libro de Miguel Altieri, donde están algunas de las características vinculadas con esto, pero la estabilidad promueve también el buen funcionamiento del agroecosistema como tal y es algo que uno tiene que tener en cuenta para todo este proceso. Dos mecanismos que nos permiten a nosotros lograr la inmunidad del agroecosistema. Casualmente, ayer o antes de ayer, alguien de un grupo de investigación de CREA les escribió a Miguel y a mí preguntándonos algunas características de si utilizaban algunos sistemas de control que no usaban agrotóxicos y que, por ejemplo, podrían eventualmente utilizar este control con láser y otro tipo de nuevos mecanismos. Eso era agroecología y, de hecho, no lo es. Es decir, una cosa importante de la producción agroecológica es lograr la inmunidad del sistema. Es decir, el sistema funciona adecuadamente cuando nosotros recuperamos todas sus funciones. Es decir, cuando nosotros ocupamos cada uno de los nichos ecológicos de cada una de las especies a lo largo del tiempo y esto no se logra de buenas a primero, tallendo bichos de un lado al otro. Por ejemplo, sucede también en algunas cosas que son hasta rizoñas. Es decir, hay gente que hace orgánico en los países desarrollados o en algún país desarrollado. Eso lo he visto, por ejemplo, en Islandia también y por estar en lugares totalmente cerrados. Una de las cuestiones que le pasa es que traen insectos controladores, por un lado, y polinizadores para cumplir algunas funciones específicas. Y después eso lo terminan vendiendo como tomates o producto orgánico cuando tiene una carga de plástico y de bichos traídos desde otro lado. Bastante importante. No estamos hablando de eso. No quiero decir que eso esté mal. Lo que quiero decir es que, de alguna manera, no es agroecología en el sentido de lo que nosotros estamos planteando, que es justamente construirle al propio sistema inmunidad. Si yo estoy trayendo algo de afuera y lo estoy incorporando, y ese algo está cumpliendo una función, y cuando yo ya no acciono, ese algo desaparece, quiere decir que no forma parte de la estructura adecuada del agroecosistema. Si yo estoy trayendo un input externo también, seguramente no es un agrotóxico, es un controlador biológico, pero de hecho tampoco es demasiado útil. Si yo no logro, ¿qué cosa? Inmunidad dentro del sistema. Fortalecer las capacidades inmunes del sistema. Por eso, un poco el Thierry y otros hablan de aumentar las especies de plantas y la diversidad genética en el tiempo y en el espacio de esas plantas. No es solamente tener a una planta en particular o a una especie en particular, sino de alguna manera tener variedades dentro del propio sistema. Mejorar la biodiversidad funcional, es decir, que aparezcan enemigos naturales, controladores biológicos, antagónicos y ese tipo de cuestiones, que me parece que es importante tener en cuenta. Mejoramiento de la materia orgánica del suelo y de la actividad biológica. Un poco un suelo sano nos permite a nosotros concentrarnos mucho más en un proceso mucho más adecuado. Aumentar la cobertura del suelo y la habitabilidad competitiva de las distintas especies y, de hecho, también, por supuesto, eliminar los insumos tóxicos y los residuos que se pueden ir teniendo dentro del sistema. Hay un compañero que levantó la mano recién. No sé si quería hablar ahora. Lo escucho con gusto. Walter, hola. Daniel Enríquez aquí de Chile. Quería hacerte una consulta con respecto a lo que tú hablas, porque me llama mucho la atención. Esta inmunidad que se logra en el agroecosistema, me imagino que tú también la puedes inducir o acelerar con insumos internos. O sea, si yo tengo especies que son nativas y trato de plantar estas especies que son polinizadores naturales, o sea, son atractantes de polinizadores o otras especies para hacer estos bosquetes o estas cercas vivas, es parte del agroecosistema. No sé si eso es un insumo externo dentro de lo que tú estás mencionando ahora. Tengo esa duda todavía, esa dicotomía. Está perfecto, está perfecto, Daniel, lo que bien estás diciendo. Estaba hablando de un proceso de restauración ecológica o bioecológica. Bueno, vos lo mencionaste, vos estás hablando claramente también de traer especies o de acercar especies que son del propio sistema. No que vienen a cumplir o a ocupar un determinado nicho diferente, sino que forman parte de ese sistema. Lo que significa que está perfecto que uno pueda ayudar justamente. Uno lo que está haciendo cuando está de alguna manera generando inmunidad al sistema es empezando a forzar que se empiecen a ocupar los nichos ecológicos que se habían perdido. De eso justamente estoy hablando. Quizá el ejemplo que yo le cité de Islandia, porque siempre me quedaron, me queda también el hecho de que los islandeses terminan importando insectos de distintas partes para cumplir funciones de polinización, y cuando no incorporan... Habrán escuchado hablar de lo... En inglés me dicen Bumblebees, de muchos polinizadores que cumplen esa función, pero cuando yo los saco de la cajita y llenar unos traigos más, los bichos no están, porque no forman parte de ese sistema. De lo que estamos hablando es de lo que vos mencionás, o lo que yo intentaba decir, es decir, de recuperar funciones ecosistémicas, y esas funciones, bueno, por supuesto se mantienen a lo largo del tiempo. No sé si está clara la... Sí, perfecto. Muchas gracias, Walter. No, gracias a vos por la aclaración, porque si no hubiera quedado un poco distorsionado, me parece. Así que, bien que metiste el dedo en la llaga, muchas gracias. Así que, un poco en el proceso este de ir recuperando, un poco lo que decíamos con Daniel también, está el hecho de que justamente yo lo que tengo que hacer es recuperar o atraer muchas especies que por efecto de la sucesión habían sido desplazadas, y esto se vuelve bastante interesante. Dentro del sistema. Otra característica que es importante tener en cuenta es justamente con el manejo de los suelos y con la protección adecuada del suelo. Y esto van a ver ustedes ciertas cosas que a algunos les va a llamar la atención, depende de qué regiones somos cada uno de nosotros. Pero, por ejemplo, en la región pampera, cuando nosotros hablamos de cobertura del suelo, inmediatamente llega a la simpe directa, que un poco lo vamos a ver ya en una escala más macro en un ratito. Pero el tema de la cobertura del suelo es una cuestión importante. Ana Primavesi, en su libro, que ustedes ya tienen, lo menciona claramente también. Es decir, la cobertura del suelo me permite a mí qué cosa, y protegerlo del impacto de la gota de lluvia. Y eso es importante. Y esto se viene promoviendo en distintas partes del mundo. En otros momentos de la historia de la agricultura moderna, y cuando digo moderna, incluso digo los campesinos que usaban el arado, es decir, desde el punto de vista cultural, nosotros estuvimos bastante acostumbrados a dar vuelta a la tierra y, digamos, poner patas para arriba el terrón de tierra, lo que nosotros le llamamos la gleba. En agronomía, al terrón de tierra dado vuelta se le llama gleba. Y esa gleba, al darse vuelta, digamos, tiene cuestiones o genera cuestiones que no son útiles a nosotros para generar un colchón, un mulching, bueno, perdón, un colchón de suelo mucho mejor que a veces termina cubierto o no. Ese colchón, cuando no termina cubierto, sufre los impactos de la gota de lluvia. Cuando yo lo cubro, genero un mulching, digamos, de distintos elementos, lo protejo al suelo del impacto de la gota de lluvia en el manejo del agroecosistema. Eso es importante, porque uno tiene que imaginar, digamos, uno dice, bueno, qué bueno que llueve. Sí, pero uno también, además de ponerse contento a veces cuando llueve, tiene que tener alguna idea de si el impacto de la gota de lluvia no es poderoso, no es fuerte. Porque lo que termina pasando es que muchas veces puede suceder como ustedes pueden ver en la imagen. Es decir, la gota de lluvia como tal puede pegar un impacto sobre el suelo que actúa como un balazo y ese balazo produce una distorsión del particulado, particularmente el particulado más fino del suelo, que de a poquito se termina moviendo y aumenta, en lugar de infiltrar esa gota, aumenta un proceso de escorrentía que, dependiendo de la pendiente de la que estemos hablando, también genera unos líneos importantes. Estoy pensando un poco en Chile ahora, que hablaba justamente Daniel también, y en algunos lugares con pendiente, donde hay un impacto fuerte y encima, a veces hasta grotesco, porque en realidad no hay, no llueve tanto, pero en el momento que llueve se produce, digamos, de una manera muy, muy intensa, la realidad es que nos termina llevando o arrastrando el particulado del suelo con un impacto importante de la gota de lluvia. Entonces recuerden esto, porque a veces, esto no se tiene muy en cuenta, a veces la gota es un balazo sobre el suelo, y cuando llueve muy fuerte es una ametralladora, y genera impactos importantes. Entonces, ese paquete de impactos importantes lo tenemos que tener muy en cuenta, porque nosotros estamos perdiendo lo poco que tenemos de suelo logrado, y bueno, después, se generan cuestiones importantes, como aparece la erosión hídrica por no cubrir, o por no tener el suelo cubierto. El suelo puede estar cubierto con brosa, o con un mulching, o con material vivo, pero el suelo tiene que estar cubierto. Y esto en distintas escalas, y para las distintas escalas de la agricultura, que el suelo esté cubierto, nos es muy bueno. En la selva, cuando llueve, nunca esas gotas tan intensas pegan sobre el suelo directamente, sino que van bajando a lo largo del docel verde que tenemos. En otros lugares, cuando llueve, termina siendo la cobertura, eventualmente, una pastura, un pastizal, o a veces un cultivo, que es cuando tenemos más problemas. Si eso encima lo estamos manejando, tenemos alguna situación dependiente, esto es importante evitarnos el arrastre del suelo. Cuando nosotros estamos hablando del arrastre del suelo, ahí se ve un poco todo lo que se pierde. Es decir, no es un tema menor el problema de la erosión hídrica en los suelos, y particularmente en algunos suelos en donde terminan armándose cárcavas tremendamente relevantes. Tremendamente fuertes. Volviendo un poco a Chile, recuerdo algunos de los sets en Chile que han trabajado muchísimo sobre las cárcavas y todo ese proceso de restauración para disminuirlas, atemperarlas, o de alguna manera recuperar un espacio que me termina pegando, no solamente el perfil superior, sino prácticamente todo el suelo. Un suelo con pendiente también, frente a la erosión del viento, o con falta de rugosidad sobre el sistema, produce algunos problemas importantes. El caso que estamos teniendo más claro hoy en día nosotros en países como la Argentina, Paraguay, el este boliviano, el oeste brasileño, algunas porciones del norte del Uruguay, nos está mostrando que cuando nosotros estamos perdiendo esa rugosidad, esa protección del perfil del suelo, podemos estar enfrentando a otra erosión también que es grave, que es la erosión eólica, y que termina llevándose en primera instancia al particulado fino del suelo, particularmente se lleva el limo, luego la arcilla, y nos quedan las arenas en el suelo en general. Y esa pérdida de suelo, bueno, es realmente muy costosa sumado a la materia orgánica que se puede perder también. La cobertura de suelo es importante, sea en el modelo en el que estemos hablando. Por eso los de la agricultura industrial van por la simba directa, pero por otros motivos que ya hemos explicado que podemos ampliar, pero también es importante para nosotros mantener una cobertura de suelo con plantas, con material vivo, cuanto más se pueda, con mulching, material muerto, con cobertura, con paja, con brosa, es decir, pero de alguna forma evitar lo que acaban de ver en la imagen anterior que tiene que ver con el fuerte impacto de la gota de lluvia sobre el suelo. Lo que se ve también es el avance de, digamos, claramente de efectos importantes sobre el particulado y cómo se mueve ese particulado. Es decir, ahí tenemos una cuestión importante a considerar y a tener que justamente nos hace a nosotros ver el hecho de que, bueno, un poco simplemente a veces mirando los alambrados uno ve más o menos situaciones que lo vinculan con un proceso erosivo. Yendo un poco a la Argentina hacia lo que se conoce como la pampa arenosa, de un lado o del otro de un alambrado se puede ver perfectamente el manejo o no de un determinado suelo que ha sido cubierto o que ha sido protegido de aquel que no lo ha sido. Estas son consideraciones importantes como para tener en cuenta en términos de un proceso que puede combinar incluso cuestiones que vinculan erosión hídrica con erosión eólica, cosa bastante complicada y nos termina también llevando una buena parte del sistema. Entonces, en ese sistema y en un sistema estable este tipo de cosas no suceden porque uno las tiene protegidas cuando, bueno, lo que les mencionaba con respecto a los alambrados y lo que termina sucediendo cuando, bueno, el material particulado está muy por encima del aire. Una de las cuestiones para recuperar agrobiodiversidad de nuestro sistema y la estabilidad de nuestro sistema tiene que ver con algunas funciones que mencionamos en la charla anterior ahora un poquito ya las vamos a desarrollar un poco más en profundidad que tiene que ver con las rotaciones de los cultivos podemos a eso sumarle las rotaciones agrícolos ganaderas y cuando digo agrícolos ganaderos vamos a ver de qué animales estamos hablando y de dónde. Los policultivos los sistemas agroforestales los sistemas agropastoriles los sistemas agrosilvopastoriles que son de alguna manera el sumo de la producción en algunos lugares los cultivos de cobertura hoy en día llamativamente parece también un descubrimiento para algunos es decir que algunos los llaman cultivos de servicio porque además de la cobertura prestan otras cuestiones pero estos cultivos de servicio no dejan de ser nada más que justamente cultivos que bueno vienen siendo utilizados por la agroecología de manera más que recurriente para cubrir el suelo para protegerlo de esta cuestión que les mencionaba yo sobre el impacto de la gota de lluvia y en ese sentido bueno los cultivos de cobertura cumplen bien con esa función y de hecho también por supuesto la integración animal es decir la participación de los animales dentro del sistema es importante inclusive si nosotros nos sumamos a esta a esta a esta cuestión o a esta a esta discusión el hecho de de la discusión más profunda de lo que se plantea sobre para qué los animales bueno nosotros necesitamos bosta en el sistema y el animal puede poder vivir feliz si se quiere podrá tener pero lo que necesitamos es un bosteo importante y esa función realmente la cumple el animal como tal para recuperar entonces esta esta biodiversidad de la de la que estamos hablando es importante que que tengamos en cuenta esta esta situación de bueno por ejemplo el primer planteo de las rotaciones de cultivos es decir una diversidad temporal de un cultivo si incorporada que me permite a mí aprovechar por ejemplo qué cosa una cosa que a veces no se tiene muy muy en cuenta que es los nutrientes y las plantas solamente solamente utilizando uno u otro cultivo las plantas son tomadoras en muchos casos de distintos porcentajes de nutrientes del suelo cosa que genera un balance bastante positivo otra cuestión que termina siendo los los las rotaciones de los cultivos tiene que ver con ayudarnos a nosotros a cortar los ciclos de plagas y de enfermedades o insectos plagas nos ayuda a cortar también el ciclo de algunas malezas más allá de que las llamemos buenasas puede haber alguna especie que a nosotros nos genera alguna acción competitiva y dentro del sistema puede servir como cobertura puede servir como hotel puede servir digamos con distintas funciones pero si a veces se pone la cosa un poco brava el hecho de tener una disponibilidad de maleza importante también es complicada entonces uno lo puede cortar ese ciclo simplemente con otro cultivo que cubra digamos el suelo o que lo cubra de otra manera no es lo mismo como crece una planta de trigo que como crece una planta de soja no es lo mismo el grado de cobertura del suelo que genera una planta de soja con respecto a una planta de maíz no es lo mismo una combinación de zapallo con una producción de tomate combinada digamos con alguna otra especie que sea más rastrera y que es tremendamente importante justamente para lograr la cobertura del suelo que es lo que hay también ahí atrás que también es realmente importante que seguramente a ustedes les puede hacer o les puede generar una atracción en el marco de una discusión de este tipo que cosa puede haber detrás de por ejemplo una combinación de plantas rastreras que me terminan a mí generando una cobertura del suelo importante que me me protege el suelo del impacto de la gota de lluvia que otra cosa puede hacer esa planta cuando yo la estoy teniendo sobre el suelo cubriéndolo y me puede cambiar la temperatura del suelo si lo hace yo al lograr esa temperatura diferencial del suelo con unos pocos grados de temperatura puedo lograr que otra planta germine o no porque lo que tengo en ese suelo también es lo que se conoce como banco de semillas y ese banco de semillas bien administrado hay que aprovecharlo entonces yo con una cobertura o con otra puedo aprovechar que emerja algún tipo de planta que a mí me interesa dentro de ese sistema entonces el hecho de tener cubierto el suelo plantas rastreras por un lado plantas que crecen vertical plantas que se apoyan sobre estas por el otro es decir hay una combinación de factores importantes otra cuestión corto ese ciclo con otro cultivo que puede eventualmente venir fenómeno ¿por qué lo corto? para evitarme el ataque de alguna plaga o de alguna enfermedad fenómeno ¿qué es lo que pasa? posiblemente la plaga no encuentre la posibilidad de reproducirse la enfermedad no encuentra digamos el hospedante en el cual ir y atacarla y se corta ese ciclo no la estamos destruyendo es decir están en el sistema esas plagas esas enfermedades están pero están en un nivel que no alcanza como vamos a ver en la charla subsiguiente al taller que no alcanza lo que se conoce como nivel de daño económico ¿para qué le voy a estar metiendo cosas encima si realmente no tiene ninguna utilidad que yo termine destruyendo ese sistema como tal? entonces ya de por sí la práctica del manejo y las rotaciones agrícolas ganaderas como se plantean las rotaciones agrícolas como se puede plantear en la permacultura es un aspecto importante fíjense que es sencillo fíjense lo sencillo que de alguna manera es empezar a cambiar un proceso que por otro lado no se nos hace a nosotros muy costoso simplemente un proceso de rotación y aquí estamos hablando de una escala un poquito más grande que quizá el hablar de la huerta como tal en la cual uno también tiene que cortar y rotar dentro de sus propios tablones los distintos materiales que va teniendo justamente para cortar los ciclos en una escala micro a una escala macro esto realmente funciona y es lo que nos hemos olvidado en muchos casos los los agricultores es decir los agricultores se han olvidado prácticamente de las rotaciones y le dan le dan con un único cultivo porque bueno tiene alguna rentabilidad diferencial para un momento determinado pero esto no es tan útil y es tremendamente costoso porque ahí voy metiendo cada vez más voy teniendo más plagas voy teniendo más enfermedades voy no voy cortando los ciclos de cultivo voy afectando una parte del proceso entonces ir jugando en distinta escala ir llevándolos en un proceso de transición en lo cual también puedo hasta aprovechar digamos un poco el manejo de la ecología de paisajes es importante tenerlo en cuenta ese proceso de rotaciones agrícolas ganaderas de rotaciones perdón de cultivo nos ha llevado a nosotros a una lógica que un poco hizo perder la lógica inicial del planteo rotacional que planteaban nuestros abuelos o nuestros bisabuelos cuando empezaban a hacer agricultura decían en este campo vamos a hacer tal cosa el año que viene vamos a hacer tal otra el año siguiente vamos a hacer tal otra para cambiarlo por un proceso en el cual solamente se piensen algunos pocos cultivos encima de todo eso se piensan esos cultivos en el planteo de la rotación agrícola industrial eliminando algo que es realmente importante que es los animales cualquiera de los ingenieros agrónomos o colegas que puedan estar participando en esta charla lo recordarán cuando nosotros había una materia que era tremendamente interesante que era manejo y conservación del suelo y uno inmediatamente empezaba a jugar con la rotación agrícola ganadera cosa bastante elemental y prácticamente eso no se lo enseñan los vivos y de alguna manera el planteo de la rotación agrícola ganadera era plantear qué cosa periodos en los cuales yo tengo los animales para qué básicamente para descanso para qué otra cosa recuperación del sistema qué otra cuestión materia orgánica dentro del sistema la búsqueda de un ciclo que nunca va a ser cerrado totalmente pero la búsqueda de un ciclo que nos permite a nosotros escaparnos a un proceso de rotación si se quiere agrícola o ganadera como el que nos plantea la agricultura continua de la mano de la siembra directa sostenida de qué por qué por el uso de insumos externos porque yo a eso le tengo que meter qué cosa mucha herbicida para controlar el ataque de las malezas ahí que están apareciendo entonces bueno cuando hablamos un poco de la función de las rotaciones en la agroecología estamos hablando de otra cosa un poco más amplia que es utilizar los cultivos distintos cultivos para cortar plagas y enfermedades y de la mano de ese proceso sumar otra componente importante que son los animales dentro del sistema ¿para qué? para descansar para que el sistema pueda descansar de esa manera creo que ahí hay una cuestión que es crucial que es clave y que uno tiene que tener en cuenta cuando está analizando cuando está discutiendo este tipo de cuestiones de qué tipo de rotación por dónde vamos con esa rotación qué es lo que estamos haciendo con esa rotación y cómo de alguna manera pasamos un poco de lo más convencional que es una soja de primera maíz un trigo algo mucho más rico pero bueno un poco me parece importante que se tenga en cuenta el hecho de lo que está sucediendo hoy que no está mal el pensar en rotaciones pero que sí está mal el pensar en estas rotaciones en particular y ustedes lo miran un poco después cuando tengan un poquitito más de tiempo ese diagrama ustedes lo que van a estar encontrando bueno y esto es un diagrama de un ingeniero del ingeniero agrónomo José Torre muchos lo conocerán de los CREA o de la agronomía con una mirada muy convencional de promoción de las posibilidades de la simba directa y un poco en un circuito que sí es verdad que alerta también sobre los costos que se pueden llegar a tener cuando uno simplemente se plantea una rotación trigo-soja de manera recurrente es decir que es realmente lo más costoso pero que es lo que los agricultores más han seguido también por una cuestión bastante fuerte que tuvo que ver por el manejo financiero del sistema el proceso de agriculturización es decir dentro de este proceso de rotación nos aleja también a nosotros de qué cosa y bueno de la importancia que tiene que tener un establecimiento o el funcionamiento de un establecimiento mixto que tiene rotaciones de que pasa de pasturas a agricultura yo tengo la pastura por un motivo que es para los animales y bueno vieron en la charla anterior como yo le mostraba como realmente habíamos perdido superficie de pasturas de la mano de la agricultura de la mano de la llegada de los cultivos más industrializados y que también les hablábamos sobre lo que se conocía como el proceso de refinación de campo que bueno nos hizo perder un proceso importante dentro de todo esto no decir bueno no lo voy a meter mucho dentro de lo que es el sistema ganadero como tal pero que un poco responde a la cría y a la invernada y esto tiene mucho que ver después con la generación de las pasturas y de los elementos para poder alimentar a estos animales que bueno muchas veces a veces los que están más en nuestra región saben cómo se genera ese proceso de llevada de animales de una parte a la otra para suelos que no soportan una carga importante de animales que necesitan una alimentación mucho más desarrollada y los sacan de la pampa de primidacia hacia otras regiones otra cuestión un poco dejando ya el tema de las rotaciones tienen que ver con otra componente que también es realmente muy muy importante y que también nos parece importante cuando estamos hablando de la escala en la cual nosotros nos estamos manejando que tiene que ver con el tema de los policultivos es decir y los policultivos son una combinación de alguna manera una combinación ya un poquito cambiamos la categoría y vamos avanzando más en la en la combinación de de distintos cultivos en un mismo momento ¿sí? en un mismo espacio temporal ¿sí? y en un mismo espacio físico ¿no? es decir entonces yo puedo combinar o promuevo la combinación de cultivos que pueden ser dos o más ¿sí? especies que son plantados en la misma superficie muy vinculados muy próximos unos a los otros ¿sí? y que de alguna manera no generan una competencia sino que generan una complementación de estos cultivos que me permite a mí digamos aumentar la rentabilidad en biomasa que me producen esos 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 cultivos cortan en el momento también el ataque de de plagas y enfermedades cortan el flujo de distintas plagas generan si se quiere autopistas por las cuales pueden desplazar de unas especies y no otras algunos actúan también como ¿qué cosa? y actúan como barreras de una plaga con respecto a la otra cosa que no es un tema un tema menor en definitiva los policultivos vienen funcionando y funcionan muy muy bien una de las críticas que se les hace cuando esto se maneja en una escala más macro más grande tiene que ver con el momento de la cosecha pero bueno empiezan a haber ya maquinarias no tan grandes que permiten digamos generar la cosecha de un cultivo y luego el crecimiento del otro y así intensivamente o si estamos trabajando ya en el manejo del policultivo a nivel de producciones hortícolas esto es mucho más sencillo porque el trabajo digamos es más manual entonces bueno en definitiva el hecho de los policultivos son otra componente importante como para tener en cuenta de nuestro sistema otro de los sistemas que mencionábamos tiene que ver con los sistemas agroforestales un sistema agroforestal es un sistema agrícola donde los árboles proveen funciones de protección y también productivas cuando estos crecen junto con los cultivos anuales y con los animales que pastan debajo resultan realmente las relaciones complementarias entre los componentes incrementando el uso múltiple de ese agroecosistema los cultivos bajo cobertura inclusive a nivel de selva los compañeros de México seguramente conocerán o habrán visto todos los documentos de Patricia Moguel y de de Víctor Manuel Toledo incluso la discusión actual que hay también es decir con todo el trabajo promovido por la propia vía campesina en el término de la producción de café bajo cubierta son otros ejemplos interesantes para tener en cuenta en estos sistemas uno aprovecha también la producción de madera con otros fines esa madera termina digamos sirviendo digamos con distintas alternativas producción de biomasa producción de leña producción de carbón estructuras para la venta comercial es decir un montón de factores adicionales dentro de eso manejo de animales también los cuales se pueden incorporar dentro de estos policultivos dentro de estos sistemas agroforestales este tipo de cuestiones justamente el caso del tema del café bajo cubierta es decir protege a la planta de una manera interesante si se quiere del sol directo muchos argumentan que ese café es de una calidad muy especial le suma materia orgánica dentro del sistema que le suma nutrientes disminuye especialmente lo saben también es decir mucho este café se produce en zonas de heladera lo que significa y ayuda por un lado anclar el suelo dentro del sistema y por el otro lado a disminuir los procesos de la erosión hídrica disminuye el impacto de las gotas de lluvia como veíamos aumenta la infiltración del sistema genera un proceso de ciclado de los nutrientes y del agua muy especial y en definitiva ese café bajo cobertura también tiene un valor adicional tremendamente importante que es promovido empujado defendido por pueblos originarios entonces hay mucho café agroecológico mucho café de este tipo los compañeros de Colombia también lo vienen empujando ha permitido también y lo está haciendo un proceso de producción del año pasado justamente estuve en Cali y digamos en la zona del Valle y toda esa región y hay pequeños y medianos productores que vuelven o que están saliendo digamos del proceso de la discusión armada tan dura por allí y están encontrando oportunidades en este café justamente tengo acá en casa tenemos uno todavía que se llama café de la resistencia y ese café ese sistema de producción bajo cubierta permite este tipo de cuestiones algunos son muy fuertes desde mi punto de vista en términos de gusto parece muy muy fuerte el café de Chiapas es intenso pero además tienen otro valor agregado que tiene todo esto que tiene un proceso de reconocimiento importante que no es el de la certificación orgánica sino como un café de origen desde el punto de vista social donde se reconoce mucho el trabajo de la gente vinculada con esto entonces creo que hay una combinación interesante de manejo agroforestal justamente de un cultivo que para muchas zonas se convierte en una en una oportunidad ¿no? otra oportunidad es lo que estábamos diciendo también ¿no? es decir el manejo agro silvopastoril en la cual el animal también encuentra una 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 utilidad y se la se la encuentra claramente justamente para manejarse en áreas de de heladera para poder postear bien en el sistema los árboles cumplen una función adicional para los animales que también son importantes y ¿cuál es? sombra sombra una calidad de vida totalmente distinta para un animal que está pastando y que está protegido bajo un docel de árboles y particularmente en aquellas regiones subtropicales y hasta tropicales en las cuales realmente no se les da sombra y el animal consume más se enferma más produce menos es decir que un animal que está en buenas condiciones de protección con su propio sistema es decir y hace a la calidad de vida y a lo que se conoce como el bienestar animal más allá de todas las prestaciones que nos dan los animales de por sí dentro de este sistema entonces los manejos de los sistemas agro siluopastoriles son realmente importantes quizás en algunos países como por ejemplo en el caso de la Argentina cuesta mucho pensar esto llevar esto un poco a la práctica ahora vamos a ver algunos muy pocos ejemplos de este manejo más integral pero es tremendamente importante y tremendamente posible llevarlo adelante es decir y esa protección de animales que no están expuestos en forma directa al sol y que están protegidos bajo un docel realmente permiten incrementar la productividad de carne de leche de estos animales de una manera totalmente diferente o distinta un poco murguitío que para mí es la referencia en América Latina de manejo adecuado de sistemas agro siluopastoriles y ahí un poco les puse un dato que también tiene encargado en el sistema para que puedan comparar lo que son los sistemas agroforestales de un sistema forestal solamente terrible a un sistema agro silvopastoril que realmente incorpora un conjunto de variables importantes que tienen una diversidad realmente muy muy fuerte y que fíjense ustedes en términos del enriquecimiento del sistema como pasamos de por ejemplo lo que yo les mencionaba en el ejemplo anterior es decir pasar simplemente de un sistema que puede ser un policultivo que me termina diversificando a mí un par de cuestiones nada más a un sistema en el cual estamos incorporando cultivos anuales al que le estamos incorporando también animales dentro del sistema lo terminamos enriqueciendo de una manera bastante bastante importante creo que hay alguna cuestión que es clave y que se hace importante que tengamos todos en cuenta así que en ese sentido creo que hay una cuestión relevante como para considerar y para aprovechar también el sistema agro silvopastoril realmente es tremendamente positivo para el manejo del agroecosistema y para la recuperación de ese agroecosistema como tal pero bueno tiene varias formas y tiene hasta también podemos decir un proceso de transición importante para para la consideración ¿no? Entonces bueno tenemos Héctor yo te muteé una vez te podés mutear vos así no tengo que estar haciendo continuamente el esfuerzo por favor tres salvos bueno vamos a seguir como se lo pedimos una vez y si iba así lo tuve que sacar del sistema porque si no no podemos seguir charlando y otra otra cuestión que tenemos en el en el medio también es justamente como los animales aprovechan es decir el animal ya no solamente pastorea sino que de alguna forma también aprovecha mucho del verde que tienen distintas plantas y especies que terminan creciendo dentro del sistema todo lo que ustedes están viendo en términos de imágenes es un trabajo tremendamente interesante desarrollado en Colombia los que son de Colombia y los que son de la zona norte de América del Sur así como recomiendo al CET y todo el trabajo de amigos como Tomás Infante y toda la gente del CET allí en Chile para conocer más de sistemas agroecológicos en la zona andina en el sur o Agruco y Compas trabajando en Bolivia en el norte de América del Sur el trabajo del CIPAP para los trabajos de manejo de sistemas agro-silvopastoriles todos los años hacen un curso maravilloso muy muy interesante que recomiendo que ustedes puedan acercarse a los que les interesen estos temas porque realmente valen la pena de convertir realmente desiertos en un vergel y que terminan siendo muy muy aprovechados y muy reconocidos y están cambiando un poco la faceta y los espacios en este sentido entonces creo que pararse ahí en la importancia y el reconocimiento de la funcionalidad de los sistemas agro-silvopastoriles y cómo un poco ir planteando ese manejo que podríamos llamarlo de restauración ecológica agroecológica Zoraida Calle la esposa de Moritío trabaja exclusivamente en sistemas de restauración agroecológica a lo largo del tiempo es decir no son proyectos de corto aliento sino proyectos realmente muy muy extensos que llevan décadas y que realmente muestran cambios importantes y cambios también en la sociedad que está teniendo esa transformación el caso de Colombia y los ejemplos que hay en Colombia son realmente muy importantes el tema pastoril es importante y no para cambiar las culturas es decir acá tenemos justamente yo un poco lo pongo muy a propósito muy a breve porque los Masai no son un pueblo agricultor son un pueblo si se quiere un pueblo ganadero se mide por la cantidad de ganado que ellos tienen es una cultura que responde también a cierto ganadería de transhumancia aprovechando distintos espacios dentro de todo esto ahí ustedes ven un joven en Masai digamos tomando tomando leche de los digamos este ordeñando a un animal pero también esto es muy cultural es tremendamente importante de esto se alimentan los niños las niñas Masai esta combinación de leche y sangre que se combina con el animal aporta una proteína importante para estas comunidades hoy día todo esto está también amenazado amenazado porque los espacios que ellos tienen también para para cierto tipo de producciones alternativas están siendo desplazados amenazados porque ya no los dejan llegar abrevar con sus animales este a sus zonas tradicionales por ejemplo en el valle del Rif los Masai migran de manera permanente y van a ciudades como Nakuru para para este poder hacer que sus animales abreven ahora hay ocho lagos realmente grandes búsquenlo después y que se van a encontrar se van a encontrar que está produciendo esto es ecología política que se está produciendo qué cosa en esa zona están produciendo flores y flores para qué para para los queñatas no están produciendo flores para exportar a la Unión Europea porque en aproximadamente unas 7 horas de vuelo las flores llegan digamos fresquitas a los mercados europeos y se terminan vendiendo allí entonces se están quitando el agua no están teniendo acceso el agua a sus animales ese desplazamiento está generando también conflictos internos importantes y prácticamente una afectación a la cultura también importante que es nómade que se digamos que se sustentan estos animales y que estos animales también generan un servicio importante de bosteo a lo largo del tiempo muchos granjeros muchos agricultores que no son masai quieren que los animales de los masai pasen y pasen por ahí porque de alguna manera le dejan el espacio enriquecido cuando los nutrientes realmente están faltando yo creo que ahí hay una cuestión importante a tener en cuenta otro aspecto también que nos sirve a nosotros para ayudar a recuperar la agrobiodiversidad en nuestro sistema son los cultivos de cobertura es decir el uso en forma pura o mezclado de distintas plantas y leguminosas junto con gramíneas en general o con otras especies frutales perennes con el fin de recuperar la fertilidad de suelo aumentar el control biológico de las plagas modificar el microclima de nuestro sistema es útil como tal y es algo a tener en cuenta y es algo muy conocido y muy demostrado y hoy en día con los procesos que nos vinculan a la agroecología nosotros más todavía entonces creo que ahí hay otra componente importante como para para que tengamos en cuenta sobre los las ventajas y los servicios de los cultivos de cobertura que un poco yo lo lo mencioné previamente por un lado tenemos todo el hecho de la construcción de suelo que de por sí lo tenemos es decir el cultivo de cobertura me aporta a mí una cantidad de brosa que recordarán cuando vimos el tema de suelo en la parte superior ese horizonte orgánico se nutre de esa brosa y la actividad digamos bacteriana mejora las relaciones carbono-nitrógeno y esas relaciones empiezan a aportar una materia orgánica creciente dentro del sistema retienen para sí esos cultivos de cobertura que van a estar un tiempo ahí los nutrientes dentro del sistema controlan el impacto de la gota de lluvia lo que me permite a mí disminuir la erosión reducen la emergencia porque lo que hacen es competir es decir toda planta compite por recursos ¿cuáles son estos recursos? luz agua y nutrientes si yo quito la luz del sistema aunque haya agua y nutrientes las semillas no germinan porque saben leen lo detectan que en realidad hay otras que por supuesto no es así no es una cuestión psicológica sino que hay un montón de factores que permiten que las semillas no germinen porque los datos desde su ambiente le están diciendo que no una alerta de que no germinen porque no van a encontrar qué cosa no van a encontrar luz entonces bueno otra de las de las componentes importantes vinculadas con esto tiene que ver con la disponibilidad o no de luz dentro de ese sistema unos cultivos de cobertura y un trabajo lindo que se está haciendo seguramente la gente de aquí de aquí de Santa Fe recuerdo también en otras zonas de la provincia de Buenos Aires todo el trabajo de los cultivos de cobertura y el rolado también de estos cultivos que permiten proteger el suelo mejorar dar servicio si usamos la palabra también este que está tan de moda hoy en día a través de un rolo que termina digamos volcando el material y generando una cobertura importante de ese suelo entonces creo que ahí hay una componente que también se hace importante se nos hace importante a nosotros para para considerar dentro de este de este sistema entonces creo que hay el tema del rolado y el trabajo en rolado y bueno todo lo que se está haciendo ahora hay pequeñas maquinarias que se están desarrollando en ese sentido que bueno que terminan siendo importantes tenerlas en cuenta un cultivo de cobertura que bueno muchos autores lo citan de manera recurrente por su velocidad para 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 crecer y por su extensísima capacidad de de cobertura y digamos la cantidad de de utilidades que pueden tener en términos de 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 forrajera también es la mucuna y particularmente para las zonas más de regiones subtropicales quizás más al sur no no está tan utilizada no lo sé pero este creo que no pero si en las zonas subtropicales es muy 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 utilizada porque aporta una cantidad de biomasa en muy poco tiempo que termina cubriendo al suelo velozmente esto creo que es una una cuestión importante como vengo diciendo a tener en cuenta fíjense ustedes la altura del material con la la altura del señor y como uno de alguna manera puede ver rápidamente como esto se extiende en términos de todo la el material que me termina generando a mí esa cobertura ese suelo con esa temperatura también digamos está protegiéndose justamente una temperatura muy muy fuerte y a esto un poco le agregamos lo que lo que estábamos mencionando es decir la integración de los de los animales dentro de nuestro agroecosistema la integración del animal en el agroecosistema se permite alcanzar y llegar a una importante producción de biomasa es decir hay un reciclado muchísimo más más importante es decir el proceso de bosteo sobre el sistema el funcionamiento biológico del sistema cuando yo no estoy aplicando tratamientos en los animales que terminan digamos afectándolos o que terminan digamos controlando de alguna manera el ataque de alguna enfermedad dentro de ese animal pero que terminan digamos matando prácticamente con la bosta terminan muriéndose montones de insectos benéficos desaparecen los escarabajos estercoleros es decir de alguna manera el papel de la bosta dentro de ese sistema hoy antes en los barrios pasaban los caballos y juntábamos la bosta para poner las macetas es decir hasta en las propias ciudades hoy en día eso ni siquiera sucede pero eso es una cuestión cultural muy muy importante y cuanto más bosteo lo tengo dentro del sistema de alguna manera mejor ese aprovechamiento y la incorporación del animal dentro del sistema ayuda justamente a reciclar parte de ese proceso creo que hay una componente importante y que no es solamente importante de este lado del mundo sino en prácticamente todo el mundo con distintos tipos de animales y relación de esos animales en los sistemas de producción o con los animales que tengan la capacidad de carga en sus determinados sistemas que puedan ir desde los cuillas hasta las llamas por ejemplo es decir el trabajo de los cuillas también y el material que se va juntando debajo o el trabajo de las gallinas también especialmente cuando el contenido de fósforo que terminan aportando en sus áreas de influencia si se quiere es realmente muy valioso y es realmente muy aprovechado como tal creo que ahí hay algo también importante a considerar en este sentido es decir para la gente de la zona andina es muy común y ver al cuiz y el cuiz en esa zona por supuesto es un animal más que es un animal comestible para la gente de otros países o de otras regiones por ejemplo seguramente los argentinos quizá por primera vez alguno están viendo los cuiz y los demás al sur y los recuerdan como una mascota bueno nosotros también tuvimos nuestra mascota para nuestro hijo nosotros somos pengue de apellido y nuestras mascotas se llaman pingue y pongo pero bueno más allá de la cuestión esta básicamente muchos grupos especialmente donde no se puede tener una carga de animales grandes justamente por las limitaciones físicas del sistema el aporte de proteína proviene de los cuices especialmente estoy hablando de toda la zona andina Bolivia norte norte de Chile el Perú el Ecuador es importante tener en cuenta estas consideraciones y cuando hablábamos también estábamos hablando de empezar cada vez más cada vez a integrar además todo esto yo voy formando y moviendo un agroecosistema y ya empiezo a jugar con empezar a mezclar cultivos empezar a combinar ya lo que hablábamos de rotaciones con policultivos empezar a combinar los sistemas agroforestales con sistemas frutales empezar a incorporar los animales dentro del sistema es decir la producción de ganadería mixta a eso otras cosas que no hablábamos hasta ahora pero que por ejemplo particularmente importante incorporar la piscicultura la piscicultura local el aprovechamiento si se quiere de los peces locales es decir hoy en día seguramente los compañeros que nos están escuchando desde el ecuador lo podrán explicar después quizás en el intervalo si tienen un momento si tienen ganas de comentar el efecto de la tilapia estoy hablando justamente de la producción de la tilapia desde la zona o hacia la zona amazónica es un pez que ha entrado muy fuerte dentro del sistema la gente cree que en algunos casos la gente cree que la tilapia es un pez local pero lo que ha hecho es desplazar a prácticamente todos los peces locales pero se ha formado también una cultura de alimentación en la cual en cualquier barcito restaurante en tu viaje cuando vas hacia desde la zona si se quiere de montaña hacia la Amazonia te vas encontrando con lugares con pequeños estanques de peces donde las señoras producen tilapia y esa tilapia luego es comercializada dentro del restaurante y no están pudiendo hacer nada para disminuir esto pero el problema importante que tenemos acá ya es de la incorporación de un agente externo que lo podemos considerar claramente una bioinvasión y de la llegada a los ríos amazónicos de la tilapia que a su vez desplaza a importantes peces nativos por supuesto que la tilapia es si se quiere hasta más fácil de comer se la puede consumir de una manera más cómoda tiene menos espinas que quizás otros peces o lo que fuera pero es un problema importante hoy planteado en esa región que no están pudiendo superar y que no sé cómo se podrá hacer pero el tema de la incorporación de estanques de peces dentro del sistema de producción es importante tenerlo en cuenta algo similar está pasando pero ya con peces locales por suerte que se están haciendo estanques de peces en provincias como Formosa El Chaco Corrientes entre ríos combinando con otros factores como un poco estamos diciendo potenciar o generar sinergia dentro de ese agroecosistema para la producción de proteína animal la incorporación de vegetaciones de apoyo todo lo que tiene que ver con el mulching los abonos orgánicos como yo mencionaba pero algo un poco nuevo ahora si se quiere todo lo que es y lo que tiene relación con las plantas medicinales es un apoyo importante también que se puede hacer y que se hace y que es un ingreso adicional para los pequeños y medianos agricultores para las agricultoras en especial toda la zona sur de la de la Argentina tanto de un lado como del otro aprovechan las plantas medicinales muchos lugares de serranía también las terminan aprovechando y la incorporación siempre siempre es decir de la de la diversidad y la variedad también lo que conocemos como bueno multilíneas que nos permite a nosotros escapar al ataque de plagas y enfermedades de vuelta estabilidad del agroecosistema protección del agroecosistema le da inmunidad a ese ecosistema cuanto más enriquecido está yo ven como ven de a poquito tranquilamente se lo voy complicando pero de alguna forma esta complicación de manejo del agroecosistema tiene que ver con la potenciación de un proceso que es importante y que no es la agricultura no es justamente algo sencillo han tratado de simplificarla pero bueno que tiene toda esta diversidad y lo que venimos viendo previamente un aprovechamiento importante a todo esto una cosa es por arriba otra cosa también es por abajo porque así como nosotros generamos diversidad en la parte superficial lo que tenemos que también es lograr diversidad en la parte subsuperficial es decir a nivel de las raíces generar un entramado que genere o que actúa a distintas profundidades para generar o lograr qué cosa una extracción selectiva de nutrientes a distintas alturas eso me permite a mí que otra cuestión la utilización diferencial de los nutrientes y el aprovechamiento diferencial también de la humedad disponible que otra cosa la utilización de la intensidad de luz y de la humedad del aire que uno va a tener disponible en la parte superior todo esto me permite a mí generar algo que a veces no se tiene muy en cuenta pero es crucial para el desarrollo de distintas plantas que es un microclima distinto y una heterogeneidad edáfica que a veces no se percibe en el análisis de suelo convencional no es que solamente estoy analizando nutrientes en el suelo y que con la maquinita termino aplicando más o menos nutrientes de lo que supuestamente detecto que me falta sino a nivel de la heterogeneidad construida dentro del propio sistema edáfico genera una riqueza realmente muy muy importante y por el otro lado también de vuelta cuando yo logro todo este diferencial de raíces de entramado de funcionamiento de vinculación de las raíces con distintos hongos y con la actividad digamos de la microbiota del suelo se genera digamos de vuelta ¿qué cosa? una inmunidad importante del sistema que ya no lo trabajo por arriba solamente sino por debajo también y esta combinación realmente me permite sostener una riqueza fuerte importante algunas discusiones con respecto a cuestiones elementales de manejo las labranzas ustedes saben desde lo convencional en algunos países un poco tienen esa mirada todavía de esta preparación de la cama de siembra el objetivo de la cama de siembra es éste es remover los residuos del suelo sí es airar el suelo sí es facilitar la emergencia de las semillas sí es así sí manejo de los residuos promueve la descomposición porque de alguna manera los termina siendo rotar buscando alguna integración una interacción con con las bacterias del suelo cortar algunos ciclos de plagas de enfermedades cortarlos sí y facilitar porque es un colchón cuando llueve poco sí de alguna manera no se genera un impacto fuerte sobre el sistema cuando llueve mucho sí tengo un flor de lío como lo que vimos al principio de la charlita pero cuando llueve poco de alguna forma también hasta el aroma si se quiere el suelo luego de una lluvia o durante la lluvia se percibe a eso le terminamos agregando una cuestión importante que tiene que ver con las distintas prácticas que tienen relación con este tipo de labranza por un lado la labranza convencional con o sin organismos genéticamente modificados hoy en día por supuesto la labranza reducida la labranza cero sí con maquinaria que muchos más del campo conocerán otros no tanto la regla vertedera el armado de discos que termina generando este tipo fíjense este este proceso aquí termina generando digamos un particulado especial del suelo que termina generando un múltiplo que se conoce como una cama de siembra que era históricamente muy muy reconocida en otras épocas esa cama de siembrar por el otro lado generaba como vamos a ver otro tipo de cuestiones lo convencional cuando se hace este tipo de cosas es también venirse con un manejo y control químico del sistema la siembra directa que es sembrar sobre el rastrojo del cultivo anterior cortando una pequeña lonja de suelo que permite que emerjan las plantas con rastrojos en superficie es bueno esto esto no es sostenible pero si es conservacionista es conservacionista porque permite proteger al suelo el impacto de la gota lluvia es verdad si es conservacionista porque de alguna manera mejora en algunos casos y ahora vamos a ver la disponibilidad de materia orgánica del suelo es verdad si ahora es sostenible no porque yo le tengo que meter continuamente dentro de este sistema agroquímico para controlar la emergencia de las malezas que terminan saliendo por acá y que terminan compitiendo con la planta entonces hay un problema ahí importante a tener en cuenta que uno tiene que prestar atención cuando está hablando de este periodo barbecho para los que no lo saben es el periodo de descanso del suelo entre cultivo y cultivo ese barbecho puede ser un barbecho limpio o un barbecho sucio cuando se deja cobertura sobre el suelo como rastrojo de suelo lo puse para que los que no lo conocen lo sepan pero no voy a explicar el funcionamiento pero esto de alguna manera hizo la historia de la agricultura moderna y no tan moderna como vamos a ver y que utilizamos también es decir insisto hacer agroecología no es solamente estar trabajando en una escala muy muy pequeña puede ser que no se trabaje con grandes máquinas pero si con un arado que permite en algún momento mover el suelo para algún objetivo en particular que termina generando otro tipo de cuestiones pero bueno un poco esto se conoce como arado de reja y vertedera la reja es la que corta el suelo la vertedera es la que hace que entre el pan de suelo por aquí se da vuelta y termina digamos quedando la gleba boca para arriba de alguna forma esto es lo más convencional un poco esto tiene que estar muy bien trabajado porque si no se genera una penetración profunda del suelo un montón de cuestiones y demás pero esto como un poco lo que estoy diciendo la labranza convencional tiene su historia sigue teniendo su historia hoy en día es trabajada de distinta manera por distintos agricultores en distintas partes del mundo y la mayoría de ellos lo que buscan es luego una mejor relación del suelo con su semilla esto es importante teniendo cuenta el arado si se quiere el tractor de los pobres son los animales recuerdo algunas charlas que me tocó estar en Bolivia donde justamente uno de los reclamos que se le hacían a Evo Morales en su momento necesitamos más tractores cuando uno tiene que calcular la necesidad de la energía puesta en la carga animal la alimentación del animal y si conviene o no tener un tractor que luego se va a romper y que termina generando digamos más problemas que soluciones la labranza convencional vinculada con los tractores pero a esto quiero llegar lo que nosotros estamos y esto espero que esta imagen como la de la gota de lluvia que ya con eso estamos hechos con el día de hoy lo que nosotros estamos haciendo cuando nosotros estamos dando vuelta el pan de tierra es quemando suelo es quemando materia orgánica cuando nosotros damos vuelta el pan de tierra y lo exponemos a qué cosa al oxígeno se quema de esta manera y no se tiene más materia orgánica se tiene más materia orgánica de forma inmediata disponibilizada para esa para esa semilla quizás para ser aprovechada pero rápidamente esa materia orgánica termina quemándose entonces el problema principal que tiene el arado de reja vertedera que tiene el arado de disco que tienen distinto tipo de elementos mecánicos que dan vuelta a la gleba de forma completa y que terminan dejando estas camas de siembra es que queman suelo entonces uno de los problemas importantes que tenemos hoy en día a nivel local y a nivel global es qué cosa la emisión de gases de efecto invernadero entonces la labranza genera la labranza utilizando la reja y la vertedera nos genera nosotros un conjunto de emisiones crecientes ok entonces este es el problema el suelo tiene que estar cubierto si el suelo está cubierto y uno va abriendo una pequeña longita de suelo para colocar la semilla o generando un policultivo produciendo o poniendo distintos tipos de semillas nosotros nos vamos evitando este tipo de problemas y ojo porque esto realmente es realmente un flor flor de problema y es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta cuando uno está hablando de estos temas en particular y del manejo que se tiene con la simba directa tenemos que reconocerle a los tipos que la simba directa es conservacionista ahora porque protege al suelo del impacto de la gota de lluvia no genera que se produzca este quemado de materia orgánica que sale hacia la superficie disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero pero en el caso de la agricultura convencional o de la agricultura industrial lo que me termina haciendo es un lío bárbaro porque por el otro lado genero el uso de más y más herbicidas para controlar las malezas pero fíjense por el otro lado yo puedo hacer todas estas prácticas sin el uso agroquímico y generar digamos un trabajo con una grada de riesgo y vertedera o con un disco y lo que estoy haciendo también es daño porque en rigor de verdad lo que está pasando acá es que estoy generando una cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero tremendamente fuerte que me disminuyen la cantidad de materia orgánica dentro de ese suelo entonces es importante que uno lo tenga en consideración lo tenga en cuenta este factor porque es uno de los factores más relevantes que hacen a la discusión que estamos teniendo sobre este tema entonces creo que ahí hay algunas cuestiones muchos han tratado de evitar estas cuestiones en lugar de remover el suelo utilizar un vibro cultivador utilizar un cincel que viene también vibrando dentro del sistema y que genera digamos una rotura del sistema que no da vuelta la gleba dentro de ese sistema otro del arado de disco cumple un poco la función distinta lo que yo les mencionaba con respecto a eso solamente digamos generando una labranza convencional con respecto a una labranza mínima nosotros estamos recuperando porque estamos teniendo un poquitito de más o de mejor condición de materia orgánica dentro del suelo comparado con la otra que no lo tiene y algunas comparaciones uno las puede ver digamos en los ensayos que se hacen para distintos tipos de labranzas también la siembra directa como tal un poco creo que lo hablamos la siembra directa significa justamente sembrar sin remover el rastrojo del cultivo anterior se ve claramente acá ustedes tienen rastrojo del cultivo anterior que cuando uno lo mira dice que es esto bueno acá se ve claramente que esto fue maíz que viene del cultivo anterior que quedó cubriendo el suelo lo pueden ver en mi libro sobre cultivos transgénicos toda esta secuencia de distintos cultivos que se van utilizando que a lo largo del periodo de Barbecho controló las malezas que están por ahí que no la puede ver por ejemplo alguna maleza que está metida por ahí que la controlaron con agroquímicos esto es lo malo pero que por el otro lado permite cubrir el suelo con rastrojo fíjense que cuando uno mira esto uno dice bueno acá yo tengo un rastrojo de maíz es abundante si es abundante necesito esa abundancia dentro del suelo si la necesito cuánta biomasa me permite me aporta digamos por hectárea el maíz cuando yo lo termino digamos estamos hablando de 3000-4000 kilos de biomasa que permite cubrir el suelo si la superficie es plana como la que ustedes están viendo ahí no está percibiendo está encontrándose con una superficie que permite cubrir el suelo de manera pareja que si no hay pendiente el material no se viene no viene bajando entonces se queda en su lugar pero si hay pendiente el material se termina yendo ¿sí? y que después lo termina uno pasando si es de forma industrial una máquina de siembra directa que está preparada diseñada especialmente los argentinos han sido pioneros en el asunto de la siembra directa entonces hay las parejas por ejemplo se construye maquinaria agrícola especializada para esto tiempos históricos ya se estaba hablando más de 25 años atrás que se se vienen haciendo máquinas para este tipo que se venden a todo el mundo esa máquina lo que termina haciendo es abriendo un surco en el suelo en lo que ustedes están en ese surco terminan depositando la semilla y bueno también un fertilizante sintético pero esto el funcionamiento tenganlo en mente para las dos cosas yo les explico por qué y terminan colocando un fertilizante quizás a distinta altura dentro del sistema viene detrás dos dos si se quiere dos aletas que terminan como acariciando parte de de la tierra suelta que queda tirándola sobre la semilla y detrás de eso viene una ruedita tapadora esa ruedita esa ruedita tapadora que termina empujando el suelo y a veces dos rueditas laterales que terminan apretando entonces una rueda tapa desde arriba y dos apretan entonces se produce un contacto firme fuerte entre la semilla y esa pequeñita porción de tierra disponible que es lo que luego ustedes ven en esa siembra de cultivo de soja que se ve ahí lo mismo se hace también digamos si uno hiciera una soja agro en un manejo de siembra directa la única diferencia es que no no estaría aplicando herbicida para su control ¿puedo controlar maleza? sí, sí puedo controlar la biomasa que tengo cubriendo el suelo ¿sí? es decir ¿por qué? porque con esa biomasa bien puesta ¿sí? termino cubriendo el suelo ¿qué otra cosa puede hacer? y esto como un consejo para los agricultores que están en transición ¿no? pero puedo achicar la distancia que hay entre las hileras en lugar de sembrar a 70 puedo probar de sembrar a 52 puedo achicar un poco más todavía ¿para qué? para que rápidamente el cultivo siguiente cubra el suelo y al cubrir el suelo ¿qué hace? compite rápidamente con las malezas para evitar que no haya llegada de luz y al no llegar luz la maleza no emerge ¿ok? es manejo puro el sistema pero que se puede llegar a hacer perfectamente entonces tenemos que tener en cuenta eso como también tenemos en cuenta las otras prácticas de siembra ¿sí? que aprovechan mucho de estas cuestiones como bien dice claramente el libro de Ana Primavesi para el manejo de otro tipo de siembra digamos en cultivos en una escala más pequeña en parcelas más pequeñas pero que terminen aprovechando la brosa hincando digamos este el material en el suelo poniendo la semilla y luego pisándola cosa que hay material histórico como para mostrar la siembra directa un poco lo que les mencionaba antes cada vez la maquinaria es más sofisticada la escala es más grande se sostiene sobre la mano de insumos de insumos externos pero creo que es importante que ustedes vean que la siembra directa como tal yo estoy tratando de explicar bueno tengo el cuadro del otro lado justo hoy es que la siembra directa como tal ha crecido de la mano del linfosato y de la soja transgénica y todo pero en realidad no es el problema es decir parece como y encima la desgracia quizás es que que ha sido promovida por un grupo que se llama justamente de siembra directa pero la siembra directa en la agricultura primero conservacionista en la agricultura de base agroecológica para nosotros es importante es muy importante nos ha permitido un conjunto de factores también importantes para proteger el recurso a eso nosotros le estamos le estamos incorporando otras cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento del funcionamiento del agroecosistema como tal y ese agroecosistema como tal nos tiene nosotros que tener en cuenta que hay que realmente entenderlo y en ese entendimiento básico la recuperación de las funciones del agroecosistema son vitales en el manejo del agroecosistema y la agrobiodiversidad de ese sistema es decir cuando yo elimino por un lado los agentes externos que me terminan afectando ese sistema y por el otro termino digamos potenciando el hecho de la recuperación de los controladores biológicos ganamos todo si recuperamos esa agrobiodiversidad mucho más todavía si a eso lo integramos a las rotaciones agrícolas ganaderas a las rotaciones de distintos sistemas incorporamos lo que un poco explicábamos acá que podemos hablar si tienen alguna pregunta sobre los sistemas agropastoriles la importancia que tienen los sistemas agroforestales el papel de la relevancia que se tiene con respecto a la cobertura del suelo creo que hay un inicio de comprensión de la importancia y de la complejidad por otro lado que tiene el sistema biológico como tal y por último un poquito lo que yo les mencionaba con respecto a los pros y los contras no todos los contras por lo menos no hablemos por boca de ganso cuando estamos hablando críticamente de toda la simba directa cuando en realidad hasta con los libros de Ana Prima Vez sí por ejemplo que es la madre del manejo del suelo para nosotros es importante tenerlo en cuenta es decir no estamos hablando de superficies con grandes extensiones sino de un manejo adecuado de esa superficie para poder tenerla para poder sostenerla para poder protegerla de una manera totalmente distinta a la que tenemos en la agricultura convencional entonces dicho un poco esto estas son las las primeras si se quiere abordajes que se tienen con respecto a ya manejos que cambian la escala es decir por eso nosotros inclusive en el curso de agroecología decimos no la agroecología no es solo hacer la huerta la huerta es una componente digamos de un proceso agroecológico mucho más amplio en el cual todo suma para la producción de alimento y para la producción de biomasa pero esto lo tenemos que tener muy muy en cuenta para poder comprender otros procesos si les parece bueno si también si les parece descansamos un poquito para que me descanse un poquito la garganta y charlamos un ratito después después del intervalo nos tomamos unos diez minutitos más o menos y vamos volviendo a la clasecita en diez minutos así que bueno nos vemos en diez minutos y vamos a ver